¿Qué te parece el Kumon en tu corazón? Kumon en el corazón es un programa muy espectacular con uno. Un día yo me metí a Kumon y ya estoy adelantado, un año adelantado. Bueno, señor Yamaira, ¿qué es Kumon? Kumon es un método japonés de matemática, español e inglés. Es un programa elitista porque es muy costoso. Pero las bondades también son maravillosas porque enseña a los niños a ser autodidacta. Desarrolla el potencial, cálculo lógico, raciocinio y sobre todo valores. A poner el tiempo correcto, a hacer las correcciones, a mantener un boletín de notas. Y los niños aquí desarrollan todo ese potencial y esas habilidades para la vida. Porque no solamente son niños Kumon, sino que van a ser líderes, dirigen proyectos y van a ser excelentes estudiantes. No solo con las matemáticas, sino con todas las asignaturas que presenten. Primero usted de Kumon cuando nos ayudan, nos ayudan las profesoras. Y también nosotros podemos hacer todos los materiales que nosotros tenemos. Sobre todo tenemos que tener la disposición antes de hacer el material, como ya ustedes lo saben. Cuando uno se pone todo el esmero de uno y sí, trabajar bien y ponerle todo el amor del mundo.